Mi nombre es Ana Amador, soy profesora del Departamento de Física de esta facultad e investigadora del CONICET y en esta ocasión seré la presentadora del acto que nos convoca. En el día de la fecha nos reunimos para homenajear a la profesora Gabriela González, quien ha sido distinguida con el diploma de Doctora Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires por resolución del Consejo Superior de esta universidad, número 249 del año 2020. Agradecemos la presencia de autoridades actuales y futuras, docentes, investigadores, investigadoras, no docentes, becarios y becarias, estudiantes y personas invitadas. Se encuentran presentes el señor decano de la Facultad de Ciencias Actas y Naturales, doctor Juan Carlos Reboreda, el señor director del Departamento de Física, doctor Hernán Greco, la profesora distinguida esta tarde, Gabriela González, y la profesora del Departamento de Física, la doctora Silvina Ponce-Ausson, quien a continuación realizará el elogio académico de la profesora Gabriela González. Bueno, para mí es una gran alegría hacer este elogio, que dado que creo que es la primera mujer física que recibe el doctorado Honoris Causa de la UBA en la historia de estos doctorados, va a ser un elogio que va a mezclar vida académica y vida personal, que es algo que hacemos bastante en las conferencias de mujeres físicas. Bueno, Gabriela nació en Córdoba en 1965, no así crecidita como está en esta foto, pero bueno, acá está con sus papás, y según lo que contó en algunas entrevistas, se decidió a estudiar física porque le parecía que la física podía responder todas las preguntas, y sin embargo, a medida que fue avanzando, se dio cuenta de que generaba más preguntas que las que respondía. Bueno, ingresó a la Universidad de Córdoba en el año 83, el año del regreso a la democracia, y estuvo directamente involucrada en la reorganización del centro de estudiantes de lo que en ese momento era el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, el IMAF, y se recibió de licenciada en 1988. Y aquí extraje también unas palabras de ella en otra entrevista, donde dice que en Estados Unidos se asombraban de la formación que tenía habiendo ido a una universidad en donde no había tenido que pagar ni un peso. Bueno, después, siendo estudiante, conoció a su compañero, que sigue siéndolo hoy, que es Jorge Pulling, también físico, pero Jorge en ese momento era estudiante de doctorado, ella era estudiante de grado, y bueno, si bien ellos dicen que desafiaron las palabras de Einstein, que dijeron que no se podía acusar a la gravedad de que las personas se enamoraran, y ellos se enamoraron estudiando la gravedad, entraron en otro problema gravitatorio, que es el problema de los dos cuerpos, que en la física es resoluble, pero que en la vida real, para tratar de combinar dos vidas académicas y vida personal, es bien difícil, especialmente para las mujeres físicas. Bueno, así que en 1989 se mudó a Estados Unidos, que es a donde Jorge había ido a hacer un postdoctorado. Acá está en una foto en la National Gallery, cuando fue a dar el examen de ingreso. Bueno, ahí aparece mi hijo, mi papá también, y entró a la Universidad de Syracuse, donde hizo su doctorado bajo la dirección de Peter Paulson, y ahí trabajó en lo que iba a ser después el tema en el que se volvió una experta, que fue el estudio del movimiento browniano en un péndulo de torsión, como un ejemplo de estudiar los ruidos que después se iban a aplicar al detector de ondas gravitacionales. Y una de las cosas que dijo también de otra entrevista, tomé de varias entrevistas, declaraciones, dijo que este director le demostró la belleza de poder medir perturbaciones en el espacio-tiempo más que calcularlas. Y realmente en ese momento, en esa época, imaginar a alguien que iba a dedicarse a algo, desde el punto de vista experimental, a esta medición, parecía realmente surrealista. O sea que fue una apuesta muy increíble. La mayor parte de las personas que yo conocía hacían cálculos teóricos, después cálculos numéricos, pero apostar por la experimentación fue realmente una visión diferente. Bueno, entró después de doctorarse al grupo LIGO en el MIT, y estuvo ahí entre 1995 y 1997, que es el año en el que se establece la colaboración científica LIGO. Voy a hacer una brevísima descripción de lo que es esto, que lo saqué de la página de LIGO Caltech, porque supongo que después Gaby va a dar una charla mil veces mejor que esto. Pero LIGO tiene, lo que trata de hacer es un experimento en donde hace la interferencia de onda al estilo de otro experimento famoso de la física, que es el de Michelson-Molley, que también tuvo un rol preponderante en la historia de la física, que es, bueno, hay un haz de luz, que se lo divide en dos, se lo hace rebotar en espejos, y después se mezclan esos rebotes, y dependiendo de lo que le pasa a la intensidad de esa luz que vuelve, uno puede detectar si los rayos recorrieron igual distancia o no. Ahora, el asunto es que para detectar estas variaciones de la distancia del espacio-tiempo, hace falta primero que estos brazos sean larguísimos, están construidos de más o menos 4 kilómetros, y además, para aumentar esa distancia, rebotan muchas, muchas veces. Pero, por otro lado, lo que tienen que detectar, de acuerdo a lo que dice acá, que me pareció increíble, es unas variaciones que son 10.000 veces más chicas que el tamaño de un protón. Entonces, uno ahí se pregunta, ¿qué significa la superficie de un espejo? O sea, ¿qué quiere decir una que chocó y que recorrió la misma distancia? Es realmente increíble, y ahí es donde entra todo lo que trabajó Gaby para entender cómo distinguir entre esas fluctuaciones que no se pueden dejar de lado, que suceden porque estamos en escalas hiper pequeñas, y las que generan estas variaciones del espacio-tiempo. Pero bueno, ¿y quién podía creer que eso iba a suceder? Y bueno, Gaby y muchas otras personas pusieron mucha pasión para poder avanzar con esto. Volvamos a otro tema pasional también. Acá esta es una nota que salió en la revista Physics World, que publica el Instituto de Física del Reino Unido, que es como una revista de divulgación, con una foto donde están Jorge y Gaby frente a una casa rodante. Y esto es de una época en la que ellos, justamente tratando de combinar vida científica y vida personal, vivieron separados. Gaby estaba en el MIT y Jorge estaba en Pensilvania. Y tenían una casa rodante en la mitad donde se encontraban los fines de semana. Y como en esa nota decía, bueno, es difícil combinar vida académica y vida personal. Es muy difícil para las mujeres físicas porque en ese momento la estadística mostraba que estaban en una gran proporción en parejas con hombres físicos y al revés no era tan común. Y lo que solía suceder era que muchas veces las mujeres abandonaban la carrera académica. Ahora, esto sigue siendo así de acuerdo a una encuesta que hicimos más recientemente, que esta estructura familiar, a pesar de que uno piensa que están cambiando, no cambiaron tanto esas estructuras. Por suerte, Gabriela y Jorge le consiguieron encontrar una solución. Y en el 2001 pasaron a ser profes en Luisiana, que es donde ahora son ambos. Entonces, déjenme volver a LIGO porque quiero mostrar un poco el rol increíble que tuvo Gaby acá. LIGO es una colaboración, bueno, es un observatorio, en realidad quiere decir Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Y tiene una colaboración científica LIGO que en este momento tiene más de 1.500 personas. Y eso requiere una coordinación muy especial. Y como acá, esto está sacado del organigrama actual con distintos grupos, personas responsables, y acá arriba está la persona que es la portavoz. Y Gaby fue la portavoz en dos periodos, entre 2011 y 2017, en momentos muy particulares porque es un momento en el que se hace una renovación de la tecnología del observatorio y también porque en 2016 se hace el anuncio de la observación de las ondas gravitacionales. Estas son unas imágenes que saqué del canal de YouTube de la National Science Foundation, que son quienes financiaron todo este proyecto durante muchos, muchos años. Y esta es una foto que saqué acá, en el aula Federman, porque ese día estábamos varias personas del Departamento de Física muy emocionadas mirando en el aula Federman como Gaby anunciaba la observación de las ondas gravitacionales. Bueno, la historia del LIGO, como le digo, es de perseverancia y de paciencia. Las primeras ideas vienen de los años 70. En el 79, la National Science Foundation decide empezar a financiar. Acá es cuando se crea la colaboración científica LIGO y ahí es cuando Gaby empieza a trabajar en el MIT y después, bueno, va cambiando. En el año 2011, cuando ella entra como portavoz, empieza la instalación del LIGO avanzado y en el 2005 se detectan las ondas gravitacionales que se anuncian en el 2016. Y esta detección, que abre una nueva ventana para la observación del universo, hizo que explotara el tema. Y eso se ve, si uno mira las cientométricas, estas son cientométricas de Gaby, sacadas de Google Scholar y de Scopus, que es la base preferida con ITET. Donde aparece con 281 documentos y un H de 89. Lo que se ve, esto es 2015 y esto es 2022, es la cantidad de citas que fueron resolviendo los trabajos de Gaby, cómo crece terriblemente. Y también lo que se ve, se ve también que los trabajos más citados en general son trabajos de muy, muy recientes, o sea, el más viejo es del 2015. O sea, una de las cosas que esto muestra también es como a veces hay ciertos temas que hace falta una cierta paciencia y perseverancia y una inversión continua para lograr después resultados que son los que reciben muchísimo la atención. Bueno, Gaby recibió muchos premios, la digo también, puse algunas cosas, fue elegida entre las 10 personas más influyentes de ciencia por la revista Nature. Acá está Rainer Weiss, que después veremos quién es, nombrando a Gaby como una persona importante dentro del AIGO. También recibe un premio del Senado de la Nación, doctorado en Córdoba. La incorpora a las Academias de Ciencias de Estados Unidos. Acá está como charlista invitada en la conferencia por los 75 años de Stephen Hawking. También la incorporan a la Academia Americana de Artes y Ciencias. Y en el 2017 gana el premio Nobel LIGO, pero claro, el premio Nobel hay que darlo a individuos y se los da a las tres personas que inician, que tienen esta idea bastante loca, yo diría, pero bueno, increíble. Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Y, pero como el AIGO es una colaboración, fueron muchas de estas personas ahí a una ceremonia, a un banquete, etcétera, etcétera. Y acá está Gaby con los distintos ganadores. Y quiero mencionar también cómo estas colaboraciones me parece que pueden contribuir a una incorporación mayor de mujeres dentro de la ciencia. En particular en el estudio este que les hablé de esa encuesta, hubo también un estudio de patrones de publicación que se ve que en astronomía y astrofísica aumentaron muchísimo el número de autores de los trabajos y aumentó también la proporción de mujeres. Con lo cual tal vez una ciencia más colaborativa es una ciencia más amigable para combinar diferentes trayectorias de vida y vida académica. Bueno, y Gaby además es un ícono porque además es una persona que rompe con el estereotipo de el científico típico que sería Einstein y es una mujer latinoamericana que trabaja justamente en los temas de Einstein, pero además ella está muy comprometida con avanzar hacia una ciencia más inclusiva y diversa. Acá está dando una charla en la Sociedad para el avance de hispanos y americanos nativos en ciencias. Y acá está en la Conferencia Internacional de Mujeres Físicas donde les puedo decir que fue realmente una estrella de rock, especialmente entre las jóvenes científicas de Latinoamérica. Pero bueno, después vino otra estrella que era Malala Shubhsasai que acaparó mucho las miradas. Pero bueno. Y también es un referente para jóvenes y niños y niñas de muchos países. Acá es un concurso que la eligió entre los chicos de una escuela en Uruguay. Fue elegida profesora del año en su universidad y la nota la describe como una gurú de la investigación de las ondas gravitacionales. Y acá, bueno, en Argentina, en este libro dedicado a cien mujeres, está también Dora, me parece ahí, que está acá visitando. Dora, muy contenta de verte. Y con sus sobrinos con remeras de ondas gravitacionales. Y bueno, por todas estas razones, yo estoy muy feliz de que hoy le demos el doctorado a Gaby. Muchas gracias. Andréa González recibe el diploma del doctorado magistrado. Muchas gracias. Honrada. Una felicidad enorme por darte este premio. Muchísimas gracias. ¿Puedo abrirlo? Es un honor para mí recibir esto de la universidad más grande y más conocida de Argentina y probablemente de Latinoamérica. Muchísimas gracias. El honor es nuestro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por venir y a la universidad por este gran honor que me fue otorgado hace un par de años ya, pero por razones mayores, y realmente fueron razones mayores, no he podido recibir en persona hasta ahora. Y muchísimas gracias, Silvina, por esa introducción. Realmente fue emocionante. Les quiero contar acerca de la música del universo. Y ustedes habrán escuchado que el universo en realidad no tiene sonido porque el sonido no viaja en el vacío. Y es cierto, eso es cierto. Pero yo les voy a contar que ahora podemos no solo aprender del universo mirando el universo con ondas electromagnéticas, con luz, sino que podemos aprender del universo con otro sentido. Y por eso nos gusta usar esta metáfora para las ondas gravitacionales que ahora tenemos ojos y oídos para escuchar el universo. Y esto empieza con Einstein hace más de 100 años. Y esta es la teoría de la gravedad de Einstein que tiene este título más misterioso, la teoría de la relatividad general. Pero en realidad es una teoría de gravedad y a pesar de que la matemática de la teoría es muy, muy complicada, ese fue el curso probablemente más complicado que tomé en mi licenciatura, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. El concepto es simple y maravilloso, por lo menos para mí. La idea es que la gravedad no es una fuerza, como aprendemos en la escuela, una fuerza entre masas, una fuerza que atrae las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional al producto de las masas, todo eso que uno aprende a decir. Dice que no es eso, porque eso sería una fuerza instantánea que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Y en 1905 Einstein ya había dicho que nada viajaba más rápido que la luz y pensamos que eso es cierto todavía. Lo que él decía es que la gravedad en realidad se explica por la curvatura del espacio-tiempo producida por las masas. Y eso debe sonar tan misterioso como la ley de Newton cuando la aprendemos en la escuela. Pero escúchenme un ratito a ver si lo ven conmigo. Imagínense el espacio. El espacio como un papel cuadriculado en donde medimos las distancias de acuerdo a cuántos cuadraditos hay entre dos puntos, pero ahora imagínenlo tridimensional, porque el espacio es tridimensional. E imagínense relojitos en cada esquina midiendo el tiempo. Y ustedes dirán, ¿para qué tantos relojitos? Y en realidad con un reloj alcanza. Imagínense, sin embargo, que hay relojitos en cada esquina que miden el tiempo. Y ahora, si hay masas, lo que pasa es que la masa curva el espacio-tiempo. Y ahora las distancias cerca de las masas son distintas que las distancias lejos. Los relojes que están cerca de las masas ahora no miden el tiempo de la misma manera que los relojes que están lejos de las masas. El espacio-tiempo se curva porque hay una masa allí. Y lo importante es que si hay otra masa, por ejemplo, si este es el Sol y ahora tenemos la Tierra, la Tierra busca el camino más corto para moverse, y ese camino más corto ahora es curvo. Y así explica por qué la Tierra gira alrededor del Sol, que era lo que había explicado Newton. Pero ahora lo explica Einstein con esta teoría mucho más complicada, pero que además tiene predicciones muy distintas. En particular, explica mejor cómo se mueve Mercurio, que es el país, que está el planeta, que está más cerca del Sol. Y esto es una película, veremos si anda... Ahí está. ¿Sí? Antes anduvo. Ahí está. Si hay dos masas, las dos masas van a moverse debido a la curvatura de la otra masa, pero a medida que se mueven también van curvando el espacio-tiempo. Este es un satélite, por ejemplo, con el que podemos predecir el movimiento, así como lo predecía Newton, pero ahora usando la teoría de la relatividad. Y esto tiene muchas, muchas predicciones, tantas que no las puedo describir ahora porque les quiero contar muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, predecía la teoría que el universo se expande. Y eso a Einstein no le gustó nada porque el universo no se expandía. Él no sabía que se expandía. Nadie sabía que se expandía en 1915 cuando él publicó esta teoría. Así que arregló las cuentas de manera que el universo no se expandía. Y después se descubrió que el universo se expande. Así que tuvo que sacar esas cuentas de nuevo. La teoría predecía, y eso lo descubrió otro científico que trabajaba en la Primera Guerra Mundial en ese entonces, Schwarzschild, que si uno se imagina nada más que una masa en todo el universo, esa masa va a estar concentrada en un punto, porque la masa es atractiva, se va a concentrar todo en un punto donde se rompe la teoría, pero además alrededor de ese punto va a haber una superficie, que no es una superficie sólida, es simplemente una superficie imaginaria, geométrica. ¿Saben qué es eso? ¿Sabe alguien qué estoy describiendo? Un agujero negro. Un agujero negro es una superficie que llamamos ahora horizonte de eventos. Es una superficie geométrica. Uno no se daría cuenta si uno está atravesando el horizonte de eventos. Pero lo que es, es una superficie esférica, geométrica, que dice que si hay algo que entra en esa superficie, no va a salir nunca. Por ejemplo, la luz, si entra un rayo de luz dentro de esa esfera, no va a salir y por eso se lo llamamos agujero negro, porque nunca va a salir luz de un agujero negro. Y la otra predicción que nos interesa es que hay ondas gravitacionales, que si tenemos masas que se mueven, entonces esta curvatura del espacio-tiempo se va a mover también, va a ser dinámica. Y esas arruguitas del espacio-tiempo van a viajar a la velocidad de la luz y esas son las ondas gravitacionales. Einstein mismo se dio cuenta en 1916 que esa era una predicción de su teoría. cuando puso las constantes de la teoría en los cálculos se dio cuenta que eran tan infinitesimales que probablemente nunca se fueran a ver. Ahora, ustedes probablemente han escuchado de agujeros negros. A todo el mundo le gustan, bueno, yo creo que a todo el mundo le gustan los agujeros negros. Y habrán visto estas fotos que han salido hace poquísimo del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Hay manera de ver agujeros negros. ¿Cómo es que se pueden ver los agujeros negros si son negros? En realidad se pueden ver porque a veces están junto a otra estrella. Una estrella común, una estrella que tiene materia y la materia, los átomos de esta estrella están cayéndose en el agujero negro y cuando se caen se mueven muy rápido y producen rayos X. La otra manera de saber que hay agujeros negros es sabiendo, viendo cómo se mueven las cosas, los objetos, las estrellas alrededor de un agujero negro. Y esto ya ha pasado ahora hace algunos años pero no puedo resistir al comentarles que una manera de observar los agujeros negros es en el centro de nuestra galaxia, es sacándole una foto como hizo el telescopio de horizontes de eventos que es una tecnología maravillosa, sino también mirando cómo se mueven las estrellas que están en el centro de la Vía Láctea. Van mostrando la trayectoria de las distintas estrellas alrededor de algo que hay en el centro del que no sale luz. Ese algo es un agujero negro porque cuando se calcula la masa de ese algo, de ese sol que tendría que haber ahí pero del que no sale luz es un objeto que tiene cuatro mil veces, cuatro millones de veces en la masa del sol. Es decir, es inmenso, es una masa inmensa pero concentrada, acá se puede ver cuán concentrada está. Eso es un agujero negro. No lo vemos porque no emite luz pero se ven las trayectorias de estas estrellas y eso recibió el premio Nobel en el 2020, hace poco, en el 2020, hace solo un par de años y me encanta este ejemplo porque fue otorgado a Roger Penrose de Inglaterra por predecir, por la matemática que como digo era muy complicada de agujeros negros en los 70, 80 y a dos astrónomos, un astrónomo alemán Reinhard Genzel y una astrónoma de Estados Unidos Andrea Ghez y ella fue la cuarta mujer en recibir el premio Nobel en física. Cuatro, cuatro mujeres de cientos de premios Nobel. Una vergüenza que sean tan pocas pero me encanta que haya sido ella la que pruebe que se pueden observar agujeros negros y esta película es del grupo de ella en la Universidad de Los Ángeles. También se pueden observar agujeros negros como les decía si están cerca de otra estrella porque entonces la materia que está cayendo de esa estrella va a moverse tan rápido y estos son electrones, protones, partículas con carga eléctrica que van a producir ondas electromagnéticas, van a producir rayos X y esto se llama astronomía de agujeros negros con rayos X. De esa manera se sabía la masa de muchos agujeros negros, es un poco difícil verlos acá, pero acá hay cada puntito violeta acá indica la masa en masas solares de agujeros negros que se conocen a través de esta técnica usando satélites. Todo esto se hace sobre todo con satélites, eso se ve mucho mejor, gracias. Y como ven, estos agujeros negros están entre unos cinco y unos veinte masas solares. Estos agujeros negros son los que se producen por las explosiones de supernovas. Si la estrella que explotó como una supernova no es tan grande, lo que queda en su lugar en el centro es una estrella de neutrones, una estrella muy compacta que tiene la masa del Sol concentrada no en el tamaño de Buenos Aires sino en el tamaño de Cava. Es decir, toda la masa del Sol concentrada en un lugar de apenas unos diez, quince kilómetros de radio. Una cucharadita pesaría una tonelada de estas estrellas. Estas estrellas tienen entre una y dos veces la masa del Sol y se sabe de estas masas y de sus propiedades porque emiten rayos de radio, ondas de radio y esas ondas de radio se detectan en radiotelescopios, este es un radiotelescopio que lamentablemente no existe más, el que estaba en Puerto Rico el telescopio de Arecibo y hay algunos pocos en el mundo como este, el más grande ahora, un poco más grande que este, está ahora en China y con esos radiotelescopios se sabe de estas estrellas neutrones. Así que se sabe en astronomía de estos objetos pero no tanto como sabemos ahora. perdón, si tenemos agujeros negros como les decíamos, estos agujeros negros no emiten ondas de luz porque no hay materia aquí que pueda emitir onda de luz, sin embargo están girando uno alrededor del otro por la curvatura del espacio-tiempo que nos enseñó Einstein. Pero como están girando uno al lado del otro, esa curvatura del espacio-tiempo está también ondulada y está moviéndose. Esas son las ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales se llevan energía del sistema. Y si se llevan energía del sistema, los agujeros negros están acercándose cada vez más. Es decir, a mí me gusta decir que están bailando el tango y están bailando el tango cada vez más cerca hasta que van a terminar en un abrazo. Ahora les pongo la película para que vean el abrazo. Esto es una simulación, una simulación numérica usando las ecuaciones de Einstein y aquí están los dos agujeros negros abrazándose y terminando en un solo agujero negro más grande girando pero que ya no produce más ondas gravitacionales porque la teoría dice que si un objeto es perfectamente esférico aún cuando se esté moviendo no produce ondas gravitacionales. ¿Qué son estas ondas gravitacionales? Bueno, dijimos que son ondas del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esas distancias que medimos con el papel cuadriculado se están alargando, achicando, alargando, achicando. Esa es la onda, alargando, achicando, alargando, achicando. Entonces, si estamos midiendo una distancia muy lejos de estos agujeros negros porque estas ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz al resto del universo y si estamos midiendo esa distancia o tiempo con un reloj pero lo que vamos a hacer es medir distancias, vemos que se alarga, se achica, se alarga, se achica pero a medida que los agujeros negros se acercan se están moviendo más rápido lo cual quiere decir que la frecuencia aumenta, noten que el tiempo entre estos dos valles es mucho menor que el tiempo entre estos dos valles, esta amplitud es más grande que esta amplitud hasta que en el abrazo final se produce la máxima amplitud y después como una campana decae. esto es el decaimiento de esas ondas hasta que después ya no hay más nada no hay más nada pero el mensaje de este abrazo está viajando por el resto del universo. Hermosísimo concepto si solo se pudiera medir la predicción es que este cambio de distancia es pequeñísimo, pequeñísimo, infinitesimal hace falta muchísima tecnología para poder medirlos y eso se hace con interferómetros. Esto es un interferómetro como decía Silvina tenemos un láser que se divide en dos el láser es una onda de luz perdón esta es la onda se divide en dos viaja hasta espejos que rebotan eso y cuando vuelven cada uno de estos se divide en dos así que tenemos aquí dos ondas que salen y si estas dos distancias son iguales estas dos ondas se cancelan no hay luz que salga pero si estas dos distancias cambian porque esta sea chica y esta sea grande y después al revés entonces las ondas no se cancelan y hay luz saliendo del interferómetro si ponemos una fotocélula aquí podemos ver entonces que hay más luz menos luz más luz menos luz y estamos traduciendo el cambio de distancia la onda gravitacional en una señal en una fotocélula así medimos ondas gravitacionales pero este cambio de ondas gravitacionales que tenemos que medir es como les decía pequeñísimo y se necesitan distancias largas porque mientras más larga la distancia se mide más grande el cambio estos son los interferómetros de LIGO LIGO es observatorio de ondas gravitacionales con interferometría de láser al revés por las siglas en inglés y hay dos interferómetros de cuatro kilómetros uno en Luisiana cerca de donde vivo yo ahí voy en mi auto deportivo con el techo bajo ahí manejo yo me encanta en el medio de un bosque forestal en el otro observatorio de LIGO está en el medio del desierto del estado de Washington en el noroeste además hay uno de tres kilómetros en Italia en una zona preciosa cerca de Pisa hay otro de 600 metros de largo ese es el hermano menor en Alemania que es una de una colaboración británico-alemana y hay otro con el que hemos empezado a tomar datos muy muy recientemente en Japón de tres kilómetros de largo necesitamos muchos detectores para poder confirmar estas señales son tan chiquitas que no solo necesitamos varios para confirmar que lo que se ve es una señal y no un ruido sino además para poder triangular y saber de dónde vienen las señales y esto fue lo que vimos el 14 de septiembre del 2015 hace casi siete años si este fuera un niño si este fuera una niña estaría por entrar a primer grado así de jóvenes este campo pero en este esto que vimos fue impresionante yo cada vez que veo esta imagen todavía me emociono ustedes pensarán ¿por qué se va a emocionar alguien por esto? pero les explico lo que estamos dibujando acá que no lo dibujamos sino que lo sacamos de las mediciones que hemos hecho es en azul la cantidad de luz que hay en la fotocélula del observatorio de Livingston en Luisiana y lo que vemos siempre es ruido y esta medida que tenemos es una medida que no tiene dimensiones porque es el cambio de distancia dividido por la distancia y esta escala es uno por diez a la menos veintiuno es decir estos son números muy 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 chiquititos esta es la precisión que tenemos entonces este es el ruido que vemos siempre pero aquí se ve en la señal azul que hay una onda que aumenta en amplitud en frecuencia y después desaparece en el ruido de nuevo y eso no solo fue increíble sino que siete milisegundos más tarde en el observatorio de el estado de Washington a tres mil kilómetros de distancia se ve esta señal anaranjada que también muestra la misma onda con el ruido los interferómetros siempre tienen ruido que aumenta en amplitud y frecuencia y desaparece en el ruido habíamos medido la primera onda gravitacional pero no la esperábamos no la esperábamos estábamos recién empezando a tomar datos con sensibilidad limitada todavía no tenemos la sensibilidad que queremos en detectores de segunda generación habíamos trabajado en los 2000 en los detectores de primera generación habíamos empezado a instalar estos en el 2010 en el 2014 habíamos empezado a entender de dónde venía el ruido en el 2015 dijimos vamos a tomar datos por unos meses no vamos a ver nada pero así aprendemos el ruido del detector aprendemos a analizar los datos y esto apareció el tercer día el tercer día no solo es increíble sino que cuando vemos cuando queremos traducir esto en la masa de dos de dos estrellas que estén girando produciendo esta onda gravitacional deberían ser agujeros negros de unos 30 masas solares cada uno como les dije antes de esto se había visto los más grandes tenían 20 masas solares es decir esto era todo increíble es más el primer día como he dicho muchas veces nadie lo creyó yo no lo creí todos pensábamos que alguien nos estaba juzgando una broma porque no a veces nos hacemos bromas así estamos estamos nosotros todo el tiempo todo el tiempo no pero muy seguido inyectando señales haciendo que los espejos se muevan simulando ondas gravitacionales para testear nuestros sistemas de análisis nuestros sistemas de identificación de ruido hacemos eso todo el tiempo así que esto es lo que dijimos alguien está demostrando que podemos medir estas cosas pero no no era una inyección nos tomó un día demostrar que no era una inyección pero para demostrar que esto era una onda había que tener mucho más análisis mucha más prueba nos tomó varios meses pero déjenme mostrarles cuán increíble fue esto como les decía esto es 10 a la menos 21 lo cual quiere decir esta es la amplitud de onda gravitacional que es el cambio de distancia dividido por la distancia si esta distancia es 4 kilómetros porque medimos estas señales en laigo entonces este cambio de distancia es 4 kilómetros por 10 a la menos 21 que es 4 por 10 a la menos 18 metros y yo sé que acá hay muchos físicos así que les pido que se acuerden cuán chico es esto cuánto es un átomo un átomo es alrededor de 10 a la menos 10 metros esto es no más chico que un átomo que es 10 a la menos 10 metros más chico que un núcleo normal que es 10 a la menos 14 más chico que un protón porque el protón tiene alrededor de 10 a la menos 15 metros es decir es 4 milésimas de protón eso fue lo que vimos en dos detectores a 3 mil kilómetros de distancia espero que ahora estén emocionados ustedes también porque estos son los dos detectores que midieron eso y esto es lo que me gusta decir que es la música del universo por supuesto no son ondas de sonido son ondas gravitacionales son ondas de espacio-tiempo pero como son ondas digitales es una señal digital la podemos poner en un parlante como en un mp3 es una señal y esto es lo que hicimos y a ver si lo escuchan voy a subir el volumen a ver si escuchan qué pasa bueno escucharon varias cosas ahí parecía escucharse varios varias ondas gravitacionales en realidad es nada más que una onda gravitacional la que les estoy mostrando es la que medimos esta onda en el observatorio de Hanford el de Livingstone nos gusta a veces ponerle colorcitos como estos que indica esto es tiempo esto es frecuencia es decir a medida que la frecuencia sube la luz se hace más intensa pero lo primero que les a ver si lo hago de nuevo eso que escucharon es esta señal porque en Hanford fue un poco más fuerte es esta señal puesta en un parlante dos veces para que la escuchen no es muy linda no es muy musical no es muy musical porque aparte de tener ruido es una frecuencia un poco baja entonces lo que hicimos fue agregarle 400 hercios nosotros decimos si los astrónomos pintan el infrarrojo de rojo el ultravioleta de azul ¿por qué no podemos nosotros cambiarle la frecuencia al sonido? y eso es lo que hicimos y esto es lo que escuchan allí esta es la señal verdadera repetida esta es la señal más linda hemos publicado hace poco un libro con otros con otros dos científicos mi marido Jorge Pulin y Mario Díaz un otro argentino que se doctoró en la Universidad de Córdoba fue mi director de tesis de licenciatura también ahora vive en Estados Unidos y es líder del proyecto de astronomía Toros Lidia Díaz su esposa y doctora en literatura que es la que nos ayudó a realmente escribir un libro que se pudiera leer por lo menos no sé si entender pero leer no tiene fórmulas les digo por si quieren saber más de la historia sobre todo y esto fue lo que anunciamos el 11 de febrero del 2016 este evento este descubrimiento tengo que admitirles que ese primer descubrimiento nos puso muy nerviosos nos tomó por lo menos un mes tomar más datos otro mes convencernos hacer el análisis otro mes escribir todo el artículo pero era una sola onda y era muy fuerte y era muy increíble hasta que no tuviéramos más la verdad que no estábamos muy contentos para este momento cuando hicimos este anuncio ya habíamos detectado otra onda otra onda gravitacional en diciembre del 2015 la primera fue en septiembre del 2015 todavía no habíamos hecho todos los análisis así que no pudimos hablar de esa onda y me preguntaron varias veces y yo dije estamos analizando datos todavía pero estábamos más tranquilos porque sabíamos que no había sido una sola no había sido un solo evento y esto fue hermosísimo estar en este escenario con Ray Wise que fue mi mentor trabajé con él en MIT y Keith Thorne un físico teórico en Caltech físico de agujeros negros ellos dos fueron los que en los 70 convencieron a la agencia científica en Estados Unidos para invertir dinero por décadas para construir este experimento construyeron esos dos observatorios sabiendo que la tecnología que se iba a instalar en un principio probablemente no iba a producir detecciones era lo que se necesitaba para instalar una tecnología de segunda generación que era la que probablemente detectara ondas gravitacionales y así pasó pero tomó más de 20 30 años casi 50 años para ellos que han estado trabajando en esto Dave Wright era el es todavía el director ejecutivo del observatorio de LIGO yo era la líder de la colaboración científica de LIGO y Franz Córdoba era en ese momento la directora de la agencia científica de Estados Unidos la National Science Foundation y esto fue además una coincidencia hermosísima totalmente coincidencia que el 11 de febrero del 2016 fue el primer 11 de febrero ahora se celebra todos los años pero el primer 11 11 de febrero que se celebró como el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia como les dijo Silvina en realidad no hay tantas mujeres como necesitamos que haya para que la ciencia progrese tan rápido como en otras áreas para que la física progrese como en otras áreas y este por casualidad este día el día que hicimos esto se celebraba como ese día y aquí éramos no no es un porcentaje representativo de la proporción de mujeres en física o en astronomía pero aquí éramos 40% lo más cercano que se puede llegar a la mitad sin cortar a alguien por la mitad en el 2017 al año siguiente se dio el premio Nobel premio Nobel en física como les decía Silvina Ray Wise Kip Thorne Barry Barish fue el director ejecutivo del observatorio de LIGO cuando se creó la colaboración científica pero algo que nos encantó es que como afiliación no se les puso Caltech y MIT sino que la Academia Nobel les puso colaboración de LIGO y Virgo que éramos las mil y pico de personas que habíamos firmado el artículo en el que hicimos la detección por eso nos gusta decir que ganamos todos el premio Nobel aunque en realidad lo ganaron ellos tres lo único lamentable de este y de muchos estos premios Nobel es que probablemente haya haga que mucha gente se imagine que para hacer premio Nobel de física o para hacer físico hace falta tener este aspecto y eso no es cierto y eso es absolutamente no cierto porque estas mismas personas no eran así cuando hicieron su mejor trabajo Einstein no era así cuando escribió su teoría de la relatividad Keeb y Ray no eran así eran así eran jóvenes el primer estereotipo es que los físicos son hombres de pelo blanco bueno son gente joven y no son solo hombres a lo mejor eran pero ya había mujeres muy pocas en ese momento pero hay muchas mujeres muchas más mujeres ahora y son en su mayoría los científicos son en su mayoría gente joven por cada profesor de física hay muchos estudiantes de doctorado de licenciatura y así se hace y así se hace la ciencia no solo en colaboraciones sino con gente joven y cuando se pone mucha gente como de colaboraciones ya no se distingue quién es quién así que me gusta hacer un zoom y por supuesto si voy a hacer un zoom lo voy a hacer de mi grupo este era mi grupo la gente joven de mi grupo la gente que trabaja en nuestro grupo algunos faltaban algunos en el 2016 festejando esa primera detección gente de distintos países de distintos géneros de distintas edades diversidad eso es como mejor se hace ciencia ese era mi grupo en el 2016 este es mi grupo actualmente otro profesor con el que trabajamos él, Joe, Thomas y yo somos los tres profesores y como ven los otros muy distintos esta es la gente que hace física cuando ustedes se imaginen a físicos no deberían imaginarse a Einstein deberían imaginarse a físicos y físicas jóvenes porque esos son los que hacen la ciencia pero bueno volviendo y acelerando este les cuento más de la física y de la astronomía de ondas gravitacionales les dije que usamos un interferómetro bueno no es un simple interferómetro como este el láser tiene que viajar en tubos de vacío y esto es uno de los mejores vacíos que hay hechos por humanos en el mundo está protegido por unos semicilindros de cemento los espejitos al final no son espejos chiquititos son espejos así de 40 kilos que están colgados de fibras de vidrio están colgados de otro péndulo que cuelgan de otro que cuelgan de otro todo eso cuelga de un sistema de aislación sísmica activa como amortiguadores del auto pero con computadoras todo eso acá está el péndulo cuádruple acá está el sistema de aislación sísmica todo eso dentro de cámaras de vacío el láser es un láser muy potente y además no solo hacemos la luz ir y volver entre la esquina el edificio que hay cerca del divisor de AS sino también tenemos otro montón de espejos usamos técnicas de óptica cuántica necesitamos no solo físicos sino físicas ingenieras ingenieros y técnicos y operadores es un montón de de conocimiento aplicado junto colaborando juntos para hacer andar esto nos gusta nos gusta muchísimo eso todo para detectar ruido y de vez en cuando una onda gravitacional esta es mi habitación favorita esta es la sala de controles en el observatorio de Livingston esta es la sala de controles en el observatorio de Hanford y ustedes dirán que ella está festejando la primera detección de ondas gravitacionales pero no esto fue en el 2014 y ella está festejando la primera vez que hicimos que hicieron porque lo hicieron primero en Hanford ir y volver la luz entre entre los espejos estas victorias estos experimentos es decir yo yo y todos los otros que ayudan nos vamos a poner a hacer a andar el láser o vamos a poder mejorar la suspensión o vamos a mejorar este sistema de análisis y lo hacemos eso no toma décadas eso toma a veces unos meses pocas veces menos de algunas semanas pero lo hacemos y esa es la satisfacción que tenemos es decir no tenemos que esperar decenas de años para sentirnos satisfechos todos los meses tenemos cosas que nos hacen avanzar y esa es la vida científica no son las grandes victorias que salen en los diarios son los pequeños ladrillos que se ponen uno a uno para construir todo este edificio les conté de la primera onda gravitacional ustedes se sorprenderán porque les dije que es la que más me emociona pero no es mi favorita mi favorita fue el 17 de agosto del 2017 y esa fue una onda que fue producida por la colisión de dos estrellas de neutrones no agujeros negros y lo importante de estrellas de neutrones es que las estrellas de neutrones tienen átomos y los átomos cuando chocan producen ondas electromagnéticas y eso fue lo que pasó acá así que me gusta decir que esta fue una señal con fuegos artificiales acá les voy a hacer escuchar de nuevo la música del universo de esta onda de las ondas producidas por detectadas por LIGO pero al mismo tiempo se detectó con dos satélites este es el satélite Fermi había otro el satélite integral que estaban están siempre mirando al cielo para detectar ondas de rayos gamma y detectaron una casi al mismo tiempo a ver si anda esta con sonido esa es la onda gravitacional y esos son los rayos gamma detectados esta es la señal del satélite Fermi este es los datos del observatorio de Hanford en el 2017 fue impresionante y ustedes dirán bueno eso no pasa al mismo tiempo son casi dos segundos son 1,7 segundos sin embargo esto es una diferencia de menos de dos segundos para dos señales que viajaron mil trescientos millones de años no perdón 130 millones de años 1300 viajaron los agujeros la señal de los agujeros negros estas viajaron 130 millones de años después de viajar 130 millones de años llegaron con menos de dos segundos de diferencia esto lo tomamos como prueba de que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz ustedes dirán bueno pero todavía no estoy muy convencido ¿realmente vino esto del mismo lugar? pudimos decir que sí porque en este momento en el 2015 estábamos tomando datos con los dos observatorios de Estados Unidos pero en el 2017 estábamos tomando datos con tres detectores los dos de Estados Unidos y el de Europa y si uno tiene tres detectores puede triangular y cuando triangulamos les dijimos a los astrónomos miren allá porque de allá viene la señal a una distancia de unos 130 millones de años luz eso es lo que nos deducíamos de los datos de nuestros detectores astrónomos miraron dijeron no esa distancia hay unas 40 galaxias vamos a mirar las galaxias una por una y encontraron una galaxia encontraron una galaxia en la cual en esta región había unas 40 galaxias y encontraron esta galaxia en la cual había un puntito brillante que antes no había estado allá allí que era azul y después se volvió rojo y al día siguiente desapareció a los 10 días de ese mismo lugar de esa misma galaxia empezaron a venir rayos ondas de radio y de rayos X todo del mismo lugar todo esto pasó porque chocaron dos estrellas de neutrones y con toda esta información con esto como lo llamamos ahora astronomía de mensajeros múltiples se pudo hacer la película ¿qué había pasado? y NASA que es la Hollywood de la ciencia porque son los que tienen recursos para hacer las mejores películas produjo esta película esta es música humana no música del universo son las dos estrellas de neutrones produciendo ondas gravitacionales acercándose produciendo los rayos gamma produciendo las ondas de luz y una onda de choque que produjo las ondas de radio y los rayos X y en esa colisión ¿saben qué se produjo también? oro oro y elementos pesados ustedes habrán se acordarán de la tabla periódica que yo no me acuerdo de los elementos a mí me gustaba la química química pero mi memoria es malísima pero se acuerdan que la tabla periódica tiene varias filas y mientras más abajo más pesados más protones más neutrones más electrones tienen los átomos la parte de arriba de la tabla periódica se sabe que se producen estrellas a Carl Sagan le gustaba decir que somos todo polvo de estrellas porque todos los elementos que tenemos el carbono el oxígeno bueno el oxígeno no pero sobre todo el carbono pero la mayoría de los elementos que están en nuestro cuerpo humano son producidos por explosiones de estrellas que han viajado hasta acá de eso estamos hechos de polvo de estrellas pero el oro el platino esos elementos más pesados que son mucho más raros esos no se producen en las estrellas comunes se producen en algunas explosiones de supernova pero no hay tantas supernovas para explicar la cantidad de esos elementos lo que se piensa ahora es que se producen en estas colisiones de estrellas de neutrones no se había visto nunca una colisión de estrellas de neutrones hasta el 2017 cuando la vimos nosotros ahora sabemos que el oro que tenemos en mi anillo viene a lo mejor de estrellas de neutrones hermosísimo y en esto de astronomía de mensajeros múltiples hay muchos argentinos no son solo europeos y estadounidenses esto es un los telescopios existen en todos lados incluyendo en Argentina en Argentina hay un proyecto que se llama el proyecto Toros que ha recibido financiamiento del CONICET y de Estados Unidos para instalar un observatorio en el centro astronómico Macon este es Mario Díaz Lucas Macri nada que ver con Mauricio Macri es astrónomos que viven en Estados Unidos en el estado de Texas y Diego García Lambas un astrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba el Observatorio Astronómico de Córdoba involucrados en este proyecto porque para entender el universo hace falta escuchar la música y ver la película ver las imágenes y eso es lo que se hace bueno quiero terminar ahora con una corrida sobre perdón me tengo que alejar no está bien me alejo mostrarles de nuevo este gráfico que les había dicho antes bueno bueno perdón ahora tengo dos cosas espero usar la adecuada no hace falta apagar la luz pero se acordarán que estas eran las masas de agujeros negros entre 5 y 20 masas solares que se conocían por astronomía de rayos X estas son las masas de estrellas de neutrones se conocen muchas estrellas de neutrones a partir de astronomía de rayos X cuando tomamos datos en el 2015 2016 2017 encontramos 11 señales 10 de agujeros negros estos son dos agujeros negros que se convirtieron en uno creo que tenía acá bueno y ahora esto dejo de andar ahí está esta fue la primera onda gravitacional pero descubrimos todas estas otras entre el 2015 y el 2017 esta fue la colisión de dos estrellas de neutrones que al juntarse al fusionarse en ese abrazo produjeron probablemente un agujero negro no sabemos porque lo único que podemos decir nosotros es que tipo de masa se produjo y es una masa en esta especie de agujero que hay entre estrellas de neutrones y agujeros negros pero no nos quedamos ahí seguimos mejorando la sensibilidad de los detectores y en el 2019 detectamos en seis meses de datos en el 2019 detectamos otro montón de ondas gravitacionales ya acá había ya no me acuerdo treinta y pico incluyendo algunas que les quiero mostrar esta que es un agujero negro con un objeto que no sabemos si llamarlo estrella de neutrones pesado o agujero negro liviano pero está ahí sabemos que está en esa masa así que le pusimos un signo de pregunta descubrimos también esta que es los dos agujeros negros más pesados este es el agujero negro antes antes de fusionarse este este 85 masas solares este 66 los dos tan grandes que los astrónomos dudan que se hayan producido de una de una explosión de supernova lo más probable es que se haya producido por otra colisión de agujeros negros es decir estamos viendo colisiones de segunda generación imagínense cuánta astronomía estamos haciendo en apenas siete años en apenas primer grado también se ven acá dos señales de estrellas de neutrones y agujeros negros ahí tenemos una de cada tipo tenemos estrellas de neutrones estrellas de neutrones y agujeros negros agujeros negros una de cada una seguimos tomando datos y cuando terminamos de analizar los datos que habíamos tomado en el 2020 antes de parar por la pandemia tenemos esta ya son tantas que ya no tenía sentido hacer el mismo gráfico que hacíamos antes hacemos este que es cronológico esta fue la primera esta fue la segunda esta fue la tercera esta fue la primera colisión de estrellas de neutrones noten que hemos visto nada más que dos colisiones de estrellas de neutrones hasta ahora todas las otras han tenido un agujero negro y alguna otra cosa una estrella de neutrones o estas que tienen un color mezclado porque no sabemos que son estamos haciendo una astronomía nueva esto es muchísimo más de lo que sabíamos de agujeros negros hace apenas siete años y estamos todavía trabajando ¿qué nos queda? bueno todas estas no les dije pero ya somos casi 100 señales tenemos 90 señales y estas son las que hemos encontrado nosotros nosotros hacemos los datos públicos y hay otros grupos de investigación que analizan los datos de manera distinta y encuentran más señales hay otro grupo liderado por otro argentino egresado de la uva Matías Aldarriaga que es un cosmólogo se dedica a cosmología pero esto resultó tan interesante que se pusieron a analizar datos de estos detectores y han descubierto algunas otras señales es decir hay más de 90 señales ustedes a lo mejor pueden jugar con los datos y descubrir otras los datos son todos públicos ¿qué va a pasar en los próximos años? con esto les termino esto es los años desde que empezamos a operar estos detectores de segunda generación estos números indican la sensibilidad mientras más grande el número mejor la sensibilidad lo que queríamos nosotros era una sensibilidad de alrededor de 200 en estas unidades no importa mucho cuáles son las unidades estos son los detectores de LIGO este es el italiano el europeo de Virgo este es el japonés este es el de LIGO india todavía no está construido estamos ahora en este en este recreo digamos un recreo medio forzado pero igual nos íbamos a tomar este año y el año pasado para mejorar la sensibilidad de los instrumentos vamos a empezar a tomar datos estamos pensando ahora en marzo del año que viene vamos a tomar datos por un año por lo menos con LIGO Virgo y CAGRAS o sea que vamos a hacer cuatro detectores vamos a tener mejor sensibilidad estos números son más altos que esos así que vamos a detectar en el 2020 ya estábamos detectando una señal por semana dentro de poco nos vamos a tener que empezar a preocupar por señales que se mezclan unas con otras todavía no pero ya hemos detectado ya ha habido un par de señales que han aparecido el mismo día y tenemos tecnología de no de tercera generación pero un poco más avanzada lo llamamos AMAS APLAS esa es la nota más alta que se pone en Estados Unidos en Estados Unidos las notas en lugar de ir de 1 a 10 van de F que es la más baja de reprobado a A y a veces se ponen A menos A y A más A más es lo que llamamos estas mejoras que queremos hacer en los que vamos a llegar no a 200 sino a 300 en estas unidades pero no nos quedamos en eso noten que nos va a llevar unos años sino que además tenemos conceptos de otros detectores de tercera generación estos detectores van a ser más largos y más sensibles hay un proyecto estadounidense de hacer detectores de 40 kilómetros de largo otro europeo de un detector triangular de 10 kilómetros de lado pero triangular con estos detectores se podrían ver esto en este círculo representa la distancia a la que se ven los detectores tenemos esta sensibilidad ahora para agujeros negros cada uno de estos puntitos serían como agujeros negros estos puntitos son como estrellas de neutrones tenemos ahora esta sensibilidad creemos que podemos llegar a esta sensibilidad es decir vamos a detectar muchos más agujeros negros algunas más estrellas de neutrones probablemente no tantas no son tan abundantes como pensamos pero si construimos estos detectores vamos a ver todas las colisiones de agujeros negros en el universo vamos a poder decir si sucedían al mismo a la misma tasa en el universo más temprano o actualmente y vamos a tener una señal a ruido tan grande para las estrellas de neutrones que vamos a poder usar estas colisiones como reactores nucleares vamos a poder hacer la física nuclear de estos átomos colisionando este es el futuro que queremos probablemente en menos años el financiamiento y la construcción de estos detectores pero eso hacemos y tampoco ese es el final porque esta es simplemente la esquina de las longitudes de onda de ondas gravitacionales si los agujeros negros son más grandes como los que hay en el centro de la galaxia en el centro de la vía láctea hace falta un detector espacial con dos millones y medio de kilómetros es un detector que se llama lisa tres satélites dos millones y medio de kilómetros entre los satélites para detectar agujeros negros y enanas blancas en nuestro universo si hay agujeros negros super masivos los que están también muy lejos en galaxias muy lejanas para eso se usan las señales de radio de las estrellas de neutrones en nuestra galaxia como si fueran los rayos de láser es decir tenemos un interferómetro galáctico no espacial sino galáctico y esto están dando ahora y estos científicos están teniendo resultados muy interesantes así que yo creo que esto va a salir en los diarios dentro de poco tiempo el universo temprano es más difícil de detectar para eso hacen falta otros experimentos que miden otras ondas pero se están haciendo vamos a poder ver algunos detalles del principio del universo de esos segundos que pasan después del Big Bang esto es el futuro que todos ustedes sobre todos los jóvenes entre ustedes van a estar viendo aparecer no solo en artículos científicos sino en los diarios porque estos van a ser descubrimientos maravillosos muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.